Versículos de la Biblia que hablan sobre los sueños, versión Reina Valera Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Números, capítulo 12, versículo 6 Cuando se levantare en medio de ti profeta, oh soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón, y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis, y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios que te sacó de tierra de Egipto, y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Deuteronomio, capítulo 13, versículos del 1 al 5 Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Joel, capítulo 2, versículo 28 Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, podrás tú hacerme conocer el sueño que vi, y su interpretación. Daniel respondió delante del rey, diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un dios en los cielos, el cual revela los misterios, y el ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño, y las visiones que has tenido en tu cama. Daniel, capítulo 2, versículos del 26 al 28 Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres, y le señala su consejo, para quitar al hombre de su obra, y apartar del varón a soberbia. Detendrá su alma del sepulcro, y su vida de que perezca es paz. Job, capítulo 33, versículos del 14 al 18 Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho, He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos, y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y cuando te preguntare este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová?, les dirás, esta es la profecía, os dejaré, ha dicho Jehová. Jeremías, capítulo 23, versículos del 31 al 33 Más esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Hechos, capítulo 2, versículos 16 y 17 Gracias Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén.